Bienvenidos a un nuevo video, ahora vamos a ver cómo podemos utilizar Context API con TypeScript. Así que si te interesa, comencemos. Muy bien, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto de React, así que para esto estaré utilizando Bit. Para esto decimos npm create bit arroba latest. Ahora nos pregunta el nombre del proyecto, en este caso le colocaré frontend. Ahora seleccionamos React y vamos a seleccionar React con TypeScript. Y ahora lo que voy a hacer es eliminar los archivos que no vamos a utilizar. Bien, ya tenemos el proyecto limpio, así que lo que vamos a hacer es crear una carpeta llamada context. Y adentro va a tener un archivo, por ejemplo users.tsx. Ahora vamos a importar una función de React llamada create context. Ahora decimos const context va a ser igual a create context. Y le pasamos el valor por defecto. Ahora vamos a crear una función que se va a llamar users context provider. y esta va a recibir todos los elementos que vienen del children. Así que esto vamos a declararlo en una interfaz. Por eso decimos interface. Y a esta la vamos a llamar props. Y el children va a ser igual a React now. Así que vamos a importarlo. Ahora vamos a retornar el provider. Así que para esto decimos context.provider. Y aquí le vamos a pasar el children. Que serían todos los elementos que vamos a recibir del árbol de React. Que sería aquí en el app. Y aquí me da un error. Porque este recibe el value. Que es el estado que le vamos a pasar. Y aquí es props. Ahora vamos a crear un estado. Y este por ejemplo se va a llamar users context. Y este va a ser un array. Ahora esto se lo pasamos a value. Y vamos a importar user state. Ahora vamos a agregar los tipos. Para que no nos de error. Así que para esto vamos a crear un archivo. Llamado types. .ts Y aquí vamos a crear un tipo. Llamado usuario. Y este por ejemplo puede tener el id. Que va a ser de tipo string. Puede tener un nombre. Que va a ser de tipo string. Un last name. Que va a ser de tipo string. Y luego la edad. Que va a ser de tipo número. Aquí me falta el igual. Y ahora vamos a crear un tipo. Para que TypeScript sepa. Que devuelve value. Así que para esto decimos. Export. Type. Y aquí le llamaré user. Context type. Y aquí le pasamos. Esos dos valores. Ahora el estado. Devuelve un array. De usuario. Ahora la función que se te da el estado. Es una función. Que recibe un valor. Y es de tipo. Array de usuarios. Y esta devuelve void. Ahora vamos a importar. El tipo user. Y aquí le decimos. Que este estado. Es del tipo. Array. User. Y aquí me da ese error. Porque aquí le faltan. Otras llaves. Y aquí. Y listo. Ya lo tenemos. Ahora vamos a importarlo. En nuestro app. Así que para esto decimos. Import. Entramos a la carpeta context. Y vamos a importar. El provider. Y ahora envolvemos todo esto. Con el provider. Ahora vamos a crear un componente. Para nosotros poder suscribirnos al estado. Este por ejemplo. Se va a llamar home. Y adentro va a tener un archivo. Llamado. Index. Punto. Tx. Vamos a crear un componente. Y aquí por ejemplo. Vamos a crear un botón. Que diga click. Y ahora vamos a importar. El context. Ahora decimos. User context. Y ahora vamos a importar. Use context. Y aquí me muestra un error. Porque no he exportado el context. Así que vamos a hacerlo. Para esto decimos. Export default. Context. Ahora decimos. Use context. Y le pasamos el context. Ahora decimos. Y esto nos debería devolver. El valor. Que es esto. Pero como vemos. Aquí no lo tenemos. Así que para esto. Vamos a importar. De los tipos. Vamos a importar. User context type. Y aquí le decimos. Alias. Que va a ser de tipo. User context type. Y como vemos. Aquí nos devuelve los dos valores. El user context. Y la función. Para setear el estado. Ahora vamos a crear una función. Para nosotros. Poder añadir usuarios. Ahora vamos a crear un nuevo usuario. Y vamos a ver que recibe. Y vamos a ver que recibe. Y aquí para el ID. Vamos a utilizar. Crypto. Punto. Random. UUID. Luego le decimos el nombre. Por ejemplo. Sebastián. Y aquí. Ramírez. Luego le pasamos la edad. Por ejemplo. No sé. 30 años. Y aquí ya tenemos. Un nuevo objeto. Ahora. Decimos. Set user context. Y aquí le decimos. Vamos a utilizar. Un spread operator. Para decirle. Todos los usuarios. Que ya existen. Y le vas a añadir. El nuevo usuario. Y aquí es. Users. Ahora vamos a llamar. A esa función. Para eso. Utilizamos. OnClick. Y aquí le pasamos. Add user. Y ahora vamos a importar. El componente home. Ahora en el developer tools. Vamos a irnos. A react context. Vamos a recargar la página. Y aquí lo tenemos. Si no tienes esta extensión. Puedes instalarla. Se llama react context. Dev tool. Y aquí tenemos. El user context. Como vemos. No tiene valores. Pero al darle click. Vemos que se añadió. Un nuevo usuario. Y aquí lo tenemos. Si agregamos más. Por ejemplo. Aquí lo vamos a ir viendo. Y listo. Con esto. Ya tienes un context. Escrito enteramente. En Tidescript. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó. Dale like. Suscríbete. Y compártelo con tus amigos. Desarrolladores. Gracias.